Las orcas y los delfines son dos de las especies más inteligentes que habitan en nuestro planeta, razón por la cual a lo largo del tiempo han sido capturadas y forzadas a vivir en cautiverio para nuestro entretenimiento. Hoy hablaremos de estos dos fascinantes animales que merecen gozar de su libertad como un pleno derecho. Las orcas, hay estudios en donde se demuestra que ellas tienen una parte en su cerebro que tiene que ver con el sistema límbico encargado de procesar las emociones, que está mucho más evolucionado en ellas que nosotras. Creo yo que los dos animales que han sido peor tratados son las orcas y los tiburones. Así es. No hay un solo ataque de orcas a humanos en libertad, solo en cautiverio. Estamos entre los cinco países con más delfinarios, tenemos más de 380 delfines en cautiverio. Ver a estos monumentales animales reducidos a un payaso de rodeo es algo que lastima y que hiere.